La polémica publicación que Wanda Nara borró, ¿cuántas veces me juzgaron por?. Ella es una reconocida mediática del mundo del espectáculo. Saltó a la fama por su polémica revelación, luego, fue por más y logró instalarse en la farándula. Es excéntrica y extrovertida. Wanda Nara utilizó las redes sociales, para expresar, una vez más, sus pensamientos y parece que la repercusión que alcanzó su posteo, la hizo desistir de su idea. . Wanda se caracteriza por mostrar sus lujos, hacer polémicos posteos y esta vez no fue la excepción. . Sensibilizada por la Navidad, publicó en Twitter un sorprendente mensaje que involucra a Valentino, su hijo mayor. . Según la nota del 13, Nara realizó un descargo en el que explica el amor desde siempre de Valentino por el Inter, equipo en el que juega su actual esposo, Mauro Icardi. . 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 Utilizó las redes sociales, para expresar, una vez más, sus pensamientos y parece que la repercusión que alcanzó su posteo, la hizo desistir de su idea. Wanda se caracteriza por mostrar sus lujos, hacer polémicos posteos y esta vez no fue la excepción. Sensibilizada por la Navidad, publicó en Twitter un sorprendente mensaje que involucra a Valentino, su hijo mayor. Según la nota del 13, Nara realizó un descargo en el que explica el amor desde siempre de Valentino por el Inter, equipo en el que juega su actual esposo, Mauro Icardi. ¿Cuántas veces me juzgaron por ponerles a mis hijos las camisetas que no eran del padre? Pero, aunque la maldad exista, la verdad y la justicia también. Balu cuenta que siempre fue enterista y que a veces lo hicimos poner camisetas por su papá, fue el tweet que escribió en la red social del pajarito, pero los resultados no fueron los esperados y lo borró. ¿Cuántas veces me juzgaron por el padre? Parece que ella quiso dejar en claro las preferencias deportivas de su hijo, pero el sincericidio alcanzó gran repercusión en las redes sociales y provocó el filoso accionar de los cibernautas, quienes no dejaron la oportunidad para criticarlo y reavivar la polémica que envuelve a Wanda, Maxi López y a Icardi. La situación causó el accionar de la blonda y quiso evitar mayores conflictos y decidió desistir de su comentario y finalmente lo eliminó de su cuenta. Ella es una reconocida mediática del mundo del espectáculo. Saltó a la fama por su polémica revelación, luego, fue por más y logró instalarse en la farándula. Es excéntrica y extrovertida. En esta ocasión, Wanda Nara utilizó las redes sociales, para expresar, una vez más, sus pensamientos y parece que la repercusión que alcanzó su posteo, la hizo desistir de su idea. Wanda se caracteriza por mostrar sus lujos, hacer polémicos posteos y esta vez no fue la excepción. Sensibilizada por la Navidad, publicó en Twitter un sorprendente mensaje que involucra a Valentino, su hijo mayor. Según la nota del 13, Nara realizó un descargo en el que explica el amor desde siempre de Valentino por el Inter, equipo en el que juega su actual esposo, Mauro Icardi. ¿Cuántas veces me juzgaron por ponerles a mis hijos las camisetas que no eran del padre? Pero, aunque la maldad exista, la verdad y la justicia también. ¿Cuántas veces me juzgaron por el padre? Balu cuenta que siempre fue enterista y que a veces lo hicimos poner camisetas por su papá, fue el tweet que escribió en la red social del pajarito, pero los resultados no fueron los esperados y lo borró. ¿Cuántas veces me juzgaron por el padre? Parece que ella quiso dejar en claro las preferencias deportivas de su hijo, pero el sincericidio alcanzó gran repercusión en las redes sociales y provocó el filoso accionar de los cibernautas, quienes no dejaron la oportunidad para criticarle y reavivar la polémica que envuelve a Wanda, Maxi López y a Icardi. La situación causó el accionar de la blonda y quiso evitar mayores conflictos y decidió desistir de su comentario y finalmente lo eliminó de su cuenta. Ella es una reconocida mediática del mundo del espectáculo. Saltó a la fama por su polémica revelación, luego, fue por más y logró instalarse en la farándula. Es excéntrica y extrovertida. En esta ocasión, Wanda Nara utilizó las redes sociales, para expresar, una vez más, sus pensamientos y parece que la repercusión que alcanzó su posteo, la hizo desistir de su idea. Wanda se caracteriza por mostrar sus lujos, hacer polémicos posteos y esta vez no fue la excepción. Sensibilizada por la Navidad, publicó en Twitter un sorprendente mensaje que involucra a Valentino, su hijo mayor. Según la nota del 13, Nara realizó un descargo en el que explica el amor desde siempre de Valentino por el Inter, equipo en el que juega su actual esposo, Mauro Icardi. ¿Cuántas veces me juzgaron por ponerles a mis hijos las camisetas que no eran del padre? Pero, aunque la maldad exista, la verdad y la justicia también. ¿Cuántas veces me juzgaron por el padre? Balu cuenta que siempre fue enterista y que a veces lo hicimos poner camisetas por su papá, fue el tweet que escribió en la red social del pajarito, pero los resultados no fueron los esperados y lo borró. ¿Cuántas veces me juzgaron por el padre? Parece que ella quiso dejar en claro las preferencias deportivas de su hijo, pero el sincericidio alcanzó gran repercusión en las redes sociales y provocó el filoso accionar de los cibernautas, quienes no dejaron la oportunidad para criticarle y reavivar la polémica que envuelve a Wanda, Maxi López y a Icardi. La situación causó el accionar de la blonda y quiso evitar mayores conflictos y decidió desistir de su comentario y finalmente lo eliminó de su cuenta.